Bueno, bienvenidas, vamos a levantar el ánimo, ¿eh? Hay que levantar el ánimo, ¿eh? Bien, vamos a empezar nuestra sesión de jata yoga e hipopresivos. Aquí los mezclamos para tener más fuerzas, observar cómo está suelo pélvico y fortalecer toda la faja abdominal y hacer mejor las asanas, aprender a manejar la energía a través de la respiración, hacer los abdominales bien, prevenir hernias, mantener los tejidos saludables y sobre todo vamos a mantener el optimismo, la esperanza y el sentido de todo. Tenemos que encontrarlo, ¿eh? A veces no es fácil, pero bueno, a ver qué nos dicen los ángeles. Pureza y humildad. Pasión y entusiasmo, yo les decía, esta es la mejor, ¿eh? Ya me salió dos veces hoy. Pasión y entusiasmo. Fe y esperanza, es lo que no podemos perder. Tenemos que tener fe, esperanza, pasión y entusiasmo para vivir en esta vida, ¿eh? Que elegimos venir. Así que, bueno, ¿quién nos quita lo bailado? ¿Quién nos quita lo decidido? Tenemos que estar bien. Entonces, conectamos con el momento presente. Respira profundo. Y con la alegría, la esperanza. Vamos a pasar bien. Recuperando las fuerzas. La pasión y el entusiasmo. Bienvenida. Once, te esperábamos. Tenemos dos monces aquí. Bien, Marichel, te echamos de menos. Lo mismo, Olimpia. A ver cuándo entras. Olimpia. Bien. Vamos a hacer un círculo desbloqueando la columna. Me tomo de las rodillas. Y relajamos. Mula banda activa. Pudia, na banda. Observa cómo están las lumbares. Y respira profundo. Y cambia sentido contrario. Desbloqueo. Relajando todo. Muy bien. Ahora adelante el pecho. Miras el cielo. Y me dejo cares atrás. Estiro y despego. Exhalas. Pasa, pasa. Tranquila. Inhalo. Ahora adelante extiendes. Miras hacia el cielo. Y me dejo cares atrás. Estiro y despego. Relaja todo. Una vez más. Ahora adelante extiendes. Miras hacia el cielo. Nos enfocamos en todo lo bueno. Despegas. Relaja la columna. Los músculos posteriores. Inhalo adelante. Y nos dejamos fluir. Desbloqueando. Hacemos un círculo con la columna. Suelta los pensamientos negativos. Los soltamos. Exhalas. Y nos conectamos con todo lo bueno. Una vez más. Me dejo cares atrás. Estiro. Y entrecruzo los dedos de las manos hacia abajo. Extiendo. Barbides Rastornon. Exhalas. Inhalo. Y abre espacios. Alarga la columna. Y abre las costillas. Y Barbides Rastornon. Llevo la energía al campo electromagnético. Exhalas. Me tomo por detrás. Entrecruzando las manos. Y abre espacios. Miro hacia el cielo. Abre más el pecho. Barbides Rastornon. Y otra vez. Abre. Miro hacia el cielo. Palmas al suelo. Las apoyo por detrás. Y abre el torso. Y la cabeza cuelga hacia atrás. Abdomen hacia adentro. Empuja el suelo. Sube. Barbides Rastornon. Y bajamos. Conectando con el elemento tierra. Palmas al suelo. Caminando con las manos. Descansa ahí. Siente la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Alarga el torso. El cuello. Y exhalas. Una vez más. Caminando con las manos. Lento. Subo. Vértebra por vértebra. Y cruzo mirando hacia atrás. Sintiendo la torsión. Respira. Alarga la columna. Y cambio. Cruzo. Mirando hacia atrás. Torsión. El torso gira. Y mírase hacia atrás. Y vuelvo al eje. Me tomo de las rodillas. Me dejo caer. Barbilla. Hacia el esternón. Miro la panza. Inhalo. Y ahora adelante. Miro hacia el cielo. Y vamos a girar con la columna neutra. En el centro. La cabeza. Gira la cabeza en una dirección. Desbloqueando. Y cambio. Giro en la otra dirección. Puedes hacer quechar y mudra lengua al paladar. Y relajamos los hombros. Me quedo en el eje. Relaja hombros hacia arriba y atrás. Arriba y atrás los hombros. Despégalos. Y un hombro. El otro. Despego un hombro. El otro. Y ahora di qué me importa con los hombros. Arriba y los bajas. Arriba y los bajas. Arriba. Qué me importa. Arriba y los bajas. Despegando. Rápido. Más rápido. Y descargamos las manos. Desbloqueando. Y cambio en sentido contrario. Hacia adelante las manos. Hacemos círculos. Con las manos hacia adelante. Desbloqueas. Y abro y cierro las manos con fuerza. Respira en toda la columna. Muy bien. Entre cruces abajo. Extiendo. Exhalas. Hino arriba. Extiendo. Abres. Hacia el cielo en las manos. Barri de cerastornón. Llevo la energía al campo electromagnético. Y una mano queda en la tierra. La otra va hacia el cielo de lado. Extiendes. Muy bien. Y cambio. Otro lado. La palma al suelo. Y extiendes. Y muy bien. Vamos a hacer las primeras respiraciones aquí. Cosa hacia afuera. El torso va un poquito hacia adelante. Barri de cerastornón. Exhalas. Saca todo el aire. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Diez segundos. Dos. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Contraigo. Suelto. Muy bien. Inhalo arriba. Lejos los brazos. Meto una muñeca y extiendo de lado. Abre. Estiro. Despego al lateral del cuerpo. Y cambio. Otro lado. Cruzo. Estiro. Despego. Alarga todo. Y cambio. Las dos manos hacia atrás. Palmas apoyadas. Empuja la cara hacia arriba. Y la cabeza cuelga atrás. Palmas al suelo. Larga todo. Estira más. Sube la cadera. Palmas por detrás. Estira. Suelta. Relaja. Y vamos a extender las piernas. Vamos a poner las manos debajo del sacro para hacer la postura del pez. Abre el pecho y la coronilla al suelo. Y ahí respira. Exhala. Se empuja el suelo. Y exhala. Una respiración más. Profundiza en la respiración. Barbina. Se empuja. Sube el torso. Y vamos a la postura de la pinza. Me tomo los dedos gordos. Abro adelante. Y presiona el torso hacia la línea de las piernas extendidas. Alarga. Estira. Suelta. Relaja. Siente la respiración. Inhala hacia arriba y lejos otra vez. Y vamos a pasarle la energía a los pies. A la planta de los pies. Y bajamos. Exhalas. Abdomen. Venturas. Cavículas. Exhalas. Baja un poco más. Estirando las inserciones posteriores. Te relajas ahí. Una vez más. Acarizando las piernas. Subo. 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 Llevo la energía hacia los pies. Subo los ganglios linfáticos. Relajando. Llevo la energía hacia los pies. Subo los ganglios linfáticos. Y palmas al suelo. Por detrás. Empuja las caras arriba. Los pies al suelo. La cabeza cuelga atrás. Sostengo ahí. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y exhalas. Y bajamos. Y flexiono las piernas. Y vamos a ir a cuatro patas. Abdomen hacia adentro. Abre. Estira. Despega. Mira hacia el cielo. Empuja atrás. Despega. Mira la panza. Larga todo. Y estira más. Respiración completa. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Una más. Inhalas. Abro el pecho adelante. Exhalas. Despega toda la columna. Y cuatro patas. Columna neutra. Llevo el peso a la izquierda. Pierna derecha. Tras lejos. Abre la cadera. Extendiendo hacia el cielo. Lejos. Miro la palma que está arriba. Abro la palma al suelo. Abro la palma al suelo. Cambio de otro lado. Extiendo. Y abro espacio. Miro hacia el cielo. Larga todo. Estira más. Y muy bien. Las dos palmas al suelo. La pierna que está atrás. Va el pie al lado de la mano izquierda. Y por fuera. Y desbloqueamos la cadera en círculos. Apoya las manos. Pon peso en las manos. Y desbloqueamos. Por fuera. El pie. Relaja. Estira. Muy bien. Desbloqueando las cadenas musculares. Bien. Por fuera. Monse. El pie. Ahí está. Al lado de la mano. Desbloqueamos. Suelta el peso en la cabeza. Empuja el suelo. Larga todo. Estira más. Observa las cadenas musculares. Peso en las manos. Y la misma pierna en sentido contrario. Desbloqueamos la cadera. Mula banda activo. Gudeana banda. Despegamos. Ahí donde estás. Con el pie hacia adelante. Te hace de soporte. Y bajamos los antebrazos al suelo. Antebrazos al suelo. Estira. Espega. Suelta. Antebrazos. Apoya muy bien el pie atrás. Y levanta la rodilla al suelo. Abre. Estira. Espega. Y apoyamos la rodilla al suelo. Caminando con las manos. Volvemos a la postura del niño atrás. Estira. 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 Descansa. No. Relaja todo. Alarga. Siente la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Un repeso más. Y exhalas. Vamos a ponernos en cuatro patas otra vez. Vamos con la otra pierna. Llevamos la pierna por fuera de la mano. El pie al lado de la mano. Y hacemos círculos con la cadera. Desbloqueando. Muy bien. Círculos. Lo tienes ahí. Círculos. Círculos. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Bandas activos. Siente las cadenas musculares. Siente el peso en las manos. Juega un poco. Desbloqueando el cuerpo. Un repeso más. Cambiamos el sentido contrario. La misma pierna. Desbloquea la cadera. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Y vamos a apoyar los antebrazos. Me cuelgo en la cadera. Apoyo antebrazos. Apoyo el pie atrás. Y extiende lejos. Despega. Alarga. Estira. Siente la respiración. Las dos rotitas al suelo. Caminando con las manos. Otra vez a la postura del niño. Descanso ahí. Alargando toda la columna. Y aquí vamos a hacer las respiraciones. Primero observa la columna. Cómo está. Y exhalas. Con la respiración. Abres espacios. Y exhalas. Una respiración más. Mula banda activa. Budiana banda. Hananda la banda. Y vamos a poner las manos debajo. De la frente. Y vamos a hacer las respiraciones aquí. Exhalas. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Trato de sentarme en los talones. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Retengo. Suelto. Caminando con las manos. Vamos a la tabla más corta. Apoya los antebrazos. Apoya los dedos de los pies atrás. Y activa las piernas. La cadera paralela al suelo. El torso también. A la tabla más corta. Extiende las piernas. Extiende las piernas. Bien. Y baja la cadera al suelo. Vamos a la postura de la esfinge. Abre el pecho. Apoya la pelvis en el suelo. Abre el pecho. Antebrazos apoyados. Palmas por debajo de los hombros. Vamos a la postura de la cobra. Empuja y alarga la columna. Activa la columna hacia adelante. Con el abdomen hacia adentro. Y empuja la cara hacia atrás. Una vez más. A la postura del niño. Estira. Espega. Suelta. Relaja. Activa las manos. Brazos. Llevo el peso hacia adelante. Postura de cuatro patas otra vez. Se enfrentan los dedos entre sí. Codos hacia afuera. Apoya los pies. Pon peso en las manos. Cuatro patas. Vamos a hacer las respiraciones aquí. Dedos enfrentados. Saca todo el aire. Muy bien. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Suelto. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Suelto. Una más. Inhalo. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Suelto las manos hacia adelante. Apoyo los dedos de los pies atrás. Empujo la cabeza atrás. Talones apoyados. Exhalas. Respiración completa. Te nutres de nueva energía. Mula banda activo. Deja que la energía circule hacia el cerebro. Glándulas internas del cerebro. Globos oculares. Músculos de la cara. Oídos. Barganta. Todo el cuerpo se nutre de nueva energía. Y llevo el peso a las manos. Y empujo atrás. Apoyo los talones. Miro la panza. Peso a las manos. Y empujo atrás. Peso a las manos. Empujo atrás. Me quedo empujando atrás. Siento la respiración completa. Abdomen. Toras. Cabículas. Y exhalas. Despegando todo. Presiona en la mano. Quédate con la mano izquierda. La mano derecha va al tobillo izquierdo. Y miro hacia el cielo. Y cambio. Y cambio a otro lado. La mano derecha. Me tomo del tobillo izquierdo y miro hacia el cielo. Y las dos manos al suelo. Caminando hacia las manos. Vamos a ir. Baja las dos manos. Caminamos hacia las manos. Camino. 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 A la postura de la pinza. Sube. Sube. Sube la cadera. Y el torso. Cuelga de la cabeza. Estira. De pie. Vamos de pie. Súbete. Muy bien. Camino hacia las manos. La cabeza cuelga. Y punta de pie. Talón. Empuja. Solo y subes. Activando lejos los brazos. Hacia el cielo. Estira lejos. Llevo la energía al campo electromagnético. Arriba, arriba, arriba los brazos. Lejos hacia el cielo. Otra vez. Estira. Arriba el torso. Y llevo la energía al campo electromagnético. Subimos. Inhala arriba. Arriba, arriba, arriba los brazos. Y llevo la energía al campo electromagnético. Muy bien. Me tomo de la cintura. Una pierna adelante y otra atrás. Lejos. La pierna de atrás. Y me tomo de la rodilla que tengo por delante. Flexionada. Y hacemos círculos. Desbloquea la cadera. Lumbar. Sacro. Y cambio de sentido contrario. Desbloquea la cadera. Relajando todo. Abro espacios. Y la pierna que está atrás pasa adelante. Cambio de pierna. Desbloqueamos. Desbloqueamos. Haciendo círculos. Relajamos. Relaja la cadera. Relaja los hombros. Flexibilizamos así. Las inserciones. Hacia el otro lado. Prueba. La misma pierna. Sentido contrario. Relaja lumbar. Sacro. Bien. Y ahora. Flexiona el torso. Y el antebrazo se apoya en la pierna que tenemos por delante. Apoya el antebrazo. Muy bien. Y extiendo en diagonal el otro brazo. Extiendo. Por encima de la cabeza. Alarga el torso. Estira más. Respira profundo. Y abre el pecho. Muy bien. Miro ese cielo. Ahí donde estás. Gira los pies. Te subes arriba de la otra pierna. Con el otro antebrazo. Y extiendes hacia el otro lado. Lejos. Muy bien. Alarga el torso. Extiende más. Sienta. Arfeación completa. Una arfeación más. Me apoyo en las dos piernas. Los antebrazos en las piernas. Apóyate ahí. En los antebrazos en las piernas. Arriba de las rodillas. Muy bien. Y extiende las piernas. Y las flexionas. Y extiendo. Relaja el cuello. Flexiono. Y extiendo. Y flexiono. Una más. Flexiono. Me tomo de los dedos gordos. De los pies. Miro hacia el entrecejo. Trato de extender las piernas. Muy bien. Y presiona el torso. Hacia la línea de las piernas extendidas. Deja que la cabeza cuelgue. Y empuja hacia la línea de las piernas. Alarga la columna. Relaja los hombros. Abre espacios. Mula banda activo. Udiana banda. Miro hacia adelante. Alargando la columna otra vez. Y vamos a poner una mano en el suelo. Como si fuera un triángulo. Como si fuera un pie. Y la otra mano va hacia el cielo. Alarga. Estira. Suelta. Miro hacia el cielo. Y cambio. Otro lado. La mano apoyada. Y cruzas hacia el otro lado. Muy bien. Bajamos. Otra vez me tomo de los dedos gordos del pie. La cabeza cuelga. Respiro en toda la columna. Miro la panza. Una espesión más. Me tomo de la cintura. Y empuja solo y subes con las piernas activas. Exactamente. Muy bien. Y vamos a las respiraciones aquí. Ancho de hombros. De pie. Llevo el peso hacia los dedos. Codos hacia atrás. Manos mirando hacia abajo. Y barbilla hacia el esternón. Y ahí va. Saca todo el aire. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Muy bien. Recupero. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Soplo dos con fuerza. Contraigo abdomen. Contraigo una pierna. Contraigo una pierna. Golpeamos la rodilla hacia arriba. Rodillas al pecho. Golpeo con las manos. La rodilla. Bien. Una. Otra. Otra. Bandos activos. Flexión. 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 Muy bien. Relajamos la cadera en el círculo. La columna hacia arriba. Como si la cadera colgara. De la columna. Y cambio de otro lado. Y vamos a hacer un ocho. A un lado. Con la cadera. Al otro. Me tomo la cintura. Y relaja. Y observo el movimiento. Jugando un poco. Desbloquea la cadera. Relaja los hombros. Suelta. Tenciones. Y ahora vamos a hacer el mismo movimiento con los brazos. Como si fuera un ocho. A un lado. Al otro. Jugando un poco. Desbloqueamos. Hacemos ochos. Bien. Y círculo con la cadera otra vez. Relajando la cadera. Y cambio de otro lado. Bueno. Vamos a bailar un poco. ¿Qué les parece? Para entrar en calor. Un poco más. Bien. Relajamos la cadera. Las manos hacia adelante. Haciendo círculos. Relajamos el peso de un lado y al otro. Un hombro y el otro. Y arriba. Lejos los brazos. Uno quiere ir hacia el cielo. Luego el otro. Arriba, arriba, arriba. Estiro un lado. Estiro el otro. Y las manos como si fueran hojas movidas por el viento. Jugamos un poco. Haciendo dibujos en el aire. Dejamos que todo circule. Dejamos que todo circule libremente. Y sueltas cualquier bloqueo. Relajamos el cuello. Los hombros. Y expresa esa energía que está ahí guardada. Las sueltas. Relajando. El hombro. El otro. Juega un poco. Móvete más, Monse. Para entrar en calor. Muy bien. Si hay un pequeño movimiento que estás haciendo, hazlo un poco más grande. Relajamos las rodillas. Movimiento ondulante. Círculo con la cadera. Y con el sentido contrario. Muy bien. Ahora vamos a darnos unas pataditas al suelo. Marcha. Y abro las piernas. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Me afirmo en los pies. Dando una patadita. Uh. Estamos protestando. Era con los codos, también protestamos. Marcha. Muy bien. Relajamos la cadera en círculo. Cierro. Y vamos a hacer las respiraciones otra vez. Arriba, lejos. Me despreso. Lejos. Y ancho de hombros. Bajando por las piernas. Desbloqueamos los codos hacia afuera. Abre los codos. Muy bien. Exhala. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Retengo. Suelto. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Suelto. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Uno de arriba. Lejos los brazos. Lleva una energía al campo electromagnético. Puedo más al suelo. Acariciando las piernas bajas. Al suelo. Una pierna lejos atrás. Luego la otra. Nos quedamos en la tabla más alta. Lejos, lejos. Manos bien apoyadas. Las dos piernas lejos, lejos. Lejos, lejos. Y rodillas al suelo. Vamos a la postura del niño atrás. Estira descansando. Frente al suelo. Relaja los hombros. Alarga la columna. Una. Paso más. Acercamos los antebrazos. Rodillas se separan un poco entre sí. Rodillas al suelo. Y llevamos las manos debajo de la frente. La frente sobre las manos. Descansa un instante ahí. Volvemos a hacer las respiraciones aquí. Exhala. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. 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 Suelto. Caminando con las manos. Vamos al suelo. Relajamos todo el cuerpo en el suelo. Y vamos a la esfinge. Abro el pecho hacia adelante. Relajamos más. Una. Retengo más. Y bajamos la cabeza a su lado. Descansamos haciendo automasaje. Por detrás. En la base del cráneo. El cuello. Siéntelo a respiración. Y relaja. La cadera y las piernas un instante. Respira profundo. Con cada inhalación. Abres espacios. Y le decimos al cuerpo que esté tranquilo. Que todo está bien. Todo es perfecto. Sientes calma. Paz. Tranquilidad. Inhalo. Y abro adelante. Y cruzo la cabeza hacia otro lado. Desbloqueamos. Un automasaje. No. Más. No. Más. No. 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 Muy bien, las manos debajo de la frente Y llevamos la cadera hacia un lado Hacia el otro, las panturritas hacia un lado Hacia el otro, relaja lumbares Respira la columna Observa los tobillos Inhala, abre el ante, empujando Y vamos a girar la cabeza hacia un lado La escondemos entre un brazo y un antebrazo Y le pasamos energía a la base del cráneo Descansando un instante Inhala y cruza el otro lado Desbloqueamos Respira profundo Respira profundo Nos permitimos este momento de descanso y relajación Porque el cuerpo genera Todo lo que necesita para estar bien Te relajas Muy bien, y empujo Las manos debajo de los hombros La cadera hacia atrás Para sentarnos Y luego nos vamos a recostar Bocca arriba Bien cerca de la cadera Me tomo la cabeza por detrás Y desbloqueamos haciendo círculos En la base del cráneo Seguimos cuidándonos El sistema nervioso se equilibra Se regula, se armoniza Nos liberamos del estrés De las preocupaciones Abraza la cabeza Estira y gira La cabeza todo Todo hacia un lado Despegas Inhalas Cruza El otro lado Despegas Y vuelvo al eje Y despegas Giro Y despego Abdomenos hacia adentro Codos hacia afuera Contraigo Miro la panza Y abro Abdominales Contraigo Muy bien Abro Contraigo Inhalo Contraigo Abro Contraigo Una más Contraigo 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 Una más Deja la cabeza en el suelo Lentamente Y vamos a poner las dos manos Debajo del sacro Flexiono rodillas Extiendo Flexiono Extiendo Flexiono Extiendo Flexiono Extiendo Una más Extiendo Rodillas al pecho Extiendo Flexiono las piernas Hacia el pecho Extiendo Bien Flexiono Extiendo Las dos juntas Flexiono Extiendo 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 Y ahora de manera alterna Flexiono Y extiendo Flexiono Extiendo Abdomenos hacia adentro Flexiono Extiendo Muy bien Flexiono Extiendo Flexiono Extiendo Extiendo Y ahora las dos piernas hacia arriba Lejos Desbloqueamos en círculo Los pies Relaja el cuello Y cambia en sentido contrario Desbloqueamos Los pies en círculo Hacia arriba Contrae los pies Y abre las piernas entre sí Y las cierras Abres Cierras Abres las piernas entre sí Cierras Abres Cierras Extiende los pies hacia el cielo Y abres Cierras Abres Cierras Abres Cierras Aprovecha a ver cómo está la columna Alargándola Y flexiona otra vez Una pierna La otra De manera alterna Bandas activos Y las dos piernas juntas Flexiono Extiendo Flexiono Extiendo 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 Y los pies cerca de la cadera Palmas en cruz A los lados del cuerpo Gira las rodillas hacia un lado Y la cabeza va en sentido contrario Inhalas Vuelves Cambio a otro lado Extiendo Inhalo y vuelvo Cambio a otro lado Extiendo Inhalo y vuelvo Cambio Otro lado Extiendo Relaja los hombros Vuelvo al eje Y extiendo Vuelvo al eje Y extiendo Me quedo en el eje Me tomo de una rodilla Y un pie Y flexiono El pie hacia la ingle Y media mariposa Abre y despego Abre y despego Alarga el torso Estira Despegando El pie sobre la ingle Despego 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 Tómate el pie Como si estuviera atado Con la mano opuesta Muy bien Despega 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 Y te tomas de la rodilla Y te tomas del pie Abdomen hacia adentro Muy bien Y de la mano Monse La mano derecha La rodilla derecha Y vas bien Y vas bien Y vas bien Y ahora la rodilla Y abdomen hacia adentro Contraigo Miro la panza Abro abdominales Contraigo Abro Contraigo Abro Contraigo Una más Abro Contraigo Abro Contraigo Y extiende la pierna Hacia el cielo Te cuelgas del pie Con las dos manos La otra pierna Al suelo Y como si fuera un columpio Desbloqueamos a un lado Al otro Te cuelgas del pie Un lado Las dos manos Con el pie Lo van sosteniendo Y te cuelgas Estira Aunque esté flexionada Ponle un poco de peso A la pierna La otra está en el suelo Activa El talón al suelo Y me cuelgo de la pierna Exhalas Flexionas El pie va hacia el torso Luego hacia la ingle Te relajas Una vez más Observa la sinergia De la postura Relaja la cadera Y desarmo 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 Y cambio La otra pierna Flexiona la pierna El pie hacia la ingle Abre Estira Despega A la mariposa Media mariposa Desbloquea Desbloquea Muy bien Desbloquea Desbloquea La cadera Relaja Y estira Las inserciones Me tomo De la rodilla Abdomen hacia adentro Contraigo Miro la panza Abro Contraigo Abro Contraigo Abro Contraigo Una más Contraes Una más Contraes Abro Contraigo 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 Una más Contraigo Y extiende la pierna Lejos Te cuelgas del pie Con las dos manos La otra pierna Al suelo Desbloqueamos Haciendo Un movimiento Ondulante Suelta Tensiones Relaja Los hombros Relaja El torso Mula Banda Activo Diana Banda Y me quedo en el eje Y me cuelgo De la pierna Flexionas El pie Hacia el torso Y luego hacia la ingle Te relajas Respira profundo Relaja los hombros Garganta relajada Mandíbulas relajadas Un respeto más Y soltamos Todo el cuerpo Los chakras Se alinean Recuperan sus colores Sus frecuencias Relaja más Permitimos este pequeño Descanso Esta relajación Para estar bien Permitimos Que el cuerpo Genere Todo lo que necesita Para estar bien Un respeto Descanso Gracias. Pie cerca de la cadera, subimos la cadera, vamos a hacer las respiraciones aquí, saca todo el aire, inhalo cuatro, soplo dos con fuerza, contraigo, contraigo abdomen, abro costillas, tu voz hacia arriba, retengo. Suelto, recupero, una más, inhalo cuatro, soplo dos con fuerza, contraigo, contraigo abdomen, abro costillas, tu voz hacia arriba, retengo. Suelto, recupero, una más, inhalo cuatro, soplo dos con fuerza, contraigo, contraigo abdomen, abro costillas, tu voz hacia arriba, retengo. Suelto, baja, lento, vértebra por vértebra, inhalo arriba, lejos los brazos, extiendes, y palmas al suelo, despegas. Saca todo el aire, no lo arriba, y palmas al suelo, y no lo arriba, palmas al suelo, una más, inhalas, despegando los homoplatos, y exhalas, y palmas juntas, palmas al suelo. Y palmas juntas, palmas al suelo, y una más, exhalas, y una más, exhalas, y me tomo de la cabeza por detrás con una mano y la otra mano en la frente. Le decimos al sistema nervioso que se equilibre, que se regule, que se armonice, respira nueva energía. Con una mano que está en la frente, nos pasamos energía en la garganta. Y la otra mano, la que está en la base del cráneo, la pasamos al plexo solar. Los chakras se alinean, recuperan sus colores, sus frecuencias. Todo se nutre de nueva energía. Y al abdomen, nos pasamos energía con las manos. Hacemos un pequeño masajito en la pancita, ya que estuvimos entrenando tanto la pancita, hacia adentro. Observa las costillas, envía esa energía. Y a las ingles, envía la energía. Están los ganglios linfáticos, relaja lumbar, es sacro. Y subimos las rodillas, nos pasamos energía en las rodillas. Alarga la columna, extiendo las piernas y me paso energía en los pies. Meto modelos de dos gordos, abre las rodillas entre sí y ponemos peso. Respira profundo, los talones se cierran entre sí, ponle peso y abres. Se cierran y paralelos. Y se cierran entre sí, ponle peso, postura del bebé feliz. Y abres y cierras. Y ahora pie con pie. Te cuelgas de los pies. Respira profundo. Respira en toda la columna. Pie con pie. Cuélgate de ahí. Miro la panza, bandas activos. Y pie cerca de la cadera. Bajas a la mariposa. Relajando. Unas piezas más. Y suelta todo el cuerpo descansando un instante. Abre el pecho. Suelta, relaja, estira. Y lentamente me pongo de lado. Y lentamente me pongo de lado. Y nos vamos a sentar un instante. Conectamos con el momento presente. Sentimos la respiración, la columna, garganta, mandíbulas relajadas. Vamos a tomar las cartas. Bien. Vamos a tomar las cartas. Recordamos nuestros ángeles de hoy, fe, esperanza, pasión y entusiasmo, pureza y humildad. Unimos las palmas a la altura del pecho, conectando con el corazón. Y agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones, nos quedamos con todo lo bueno. Pensamientos positivos, emociones positivas, energía positiva. Pedimos estar en alta frecuencia. Y vamos a cantar el mantra IAN y el mantra OM. Inhala bien profundo. IAN Llevo la tensión mental del entrecejo, inhala bien profundo. OM Bandas activos, inhala bien profundo. Exhalas, levanto las rodillas y empuja el suelo, activando las bandas, tratando de levantar la cadera al suelo. Y soltamos. Antes de abrir los ojos, pídele a tu corazón que te dé una cualidad positiva para estar bien hoy. Y lo podés compartir en voz alta si quieres. Esperanza. Esperanza. Paz. Bondad. Y estabilidad. Bondad. ¡Alegría! 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 ¡Nos faltaba! Presionamos los puntos en la frente que ya conocemos. Yo soy yo. Yo estoy en bondad. En alegría. En alegría. Paz. Estabilidad. Esperanza. Confianza. Relajación. Y energía positiva. Yo soy yo. Antes de volver, vamos a enviarle esta energía positiva a las personas que amamos, que sentimos que la pueden precisar, y a la conciencia del ser humano. Contagiando lo positivo. Contagiando lo positivo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos pronto.